TENEME QUE VIEN DE MITA Son siete cajas que tienes que cuidar como tu vida Entendiste paga Cuando la caja vuelva no tragas a sí misma te da la otra mitad ¿Qué bien lo que es que se va en mi caja fuera, pendejame? Déjame, le pongo mirando ¿Qué bien lo que es que se va en mi caja fuera? Te enviartle una marcaria con otras polacas Sí, entre tu pelo que pongo pago es mil seiscientos millones me damos pedida y caja fuera ve Pero, cuare Pago yo se va en mi caja fuera, muy bien Lo sé de roma Yo voy a dejar tu pala en mi caja fuera donario Y vos sabés lo que lleva tu hermano. Y si vos entendiste mal, qué puta lo que enviaste entonces. ¡Fuera, mi hija! Oye, yo casi pensé con ti. Por tiago.